Tu horóscopo personal de hoy viernes. Recuerda que todos los días el horóscopo personal de lunes a sábado está aquí por YouTube, José Canalda. Suscríbete y sígueme en Instagram, José Canalda, y en Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Aries, hoy viernes. Tus ideas serán tomadas en cuenta y recibirás ganancias económicas y en el amor. Tus anhelos, tus ambiciones serán toda una realidad. Con tu esfuerzo y dedicación, lo vas a conseguir todo. En el amor encontrarás pasión, dulzura y mucha comprensión. Obtendrás grandes logros a nivel sentimental en tu estudio personal. Y tus números de suerte son el 47, el 60 y el 22. Tauro, lo relacionado a el hogar se normaliza y te unes más a tu familia. Dinero, amor, no te faltará para que puedas realizar tu deseo de independizarte económicamente. Viajes, negocios y estudios están muy bien aspectado para ti. De lo más extraño, improbable o aparentemente imposible, te llega tu buena suerte. Y tus números de suerte son el 21, el 60 y el 6. Géminis, Toda asociación o negocio en conjunto con otra persona te va a devengar muy buenas ganancias económicas. Préstale mucha atención a esas proposiciones relacionadas con la compra y la venta de bienes raíces. Las inversiones están bien aspectadas siempre y cuando tome todas las precauciones legales que tú consideres necesarias en el amor. Cuídate que te quieren traicionar. Tus números de suerte son el 12, el 50 y el 60. Cáncer, el momento es perfecto para estabilizarte en todos los aspectos de tu vida. Saldrás valientemente de lo que te perjudica. Te encuentras ahora en una etapa de serenidad, de maduración y de muchos logros sentimentales. La familia cobre importancia, tu fe se fortalece y los milagros ocurren en tu vida. Pero hoy ponte sexy, ponte seductora y tus números de suerte son el 33, el 22 y el 50. Leo, desconectate de aquello que no te concierne a ti directamente. Mantén una actitud de espectadora por el momento y te darás cuenta de qué es lo más que te conviene. Las decisiones de un familiar muy cercano a ti podrían no gustarte hasta el punto de sentirte ofendida. Piensa bien las cosas antes de hacerlas. Cuídate en el amor que te quieren traicionar, te quieren engañar y tus números de suerte son el 45, el 31 y el 60. Virgo, el éxito te pertenece. Si te atreves ahora a todo, las estrellas exaltan como nunca antes. Tu creatividad y tu mente será una mina de tesoros ocultos. Continúas venciendo la serpiente de la envidia con tu gran corazón. Te esperan gran desconquista a nivel personal, sentimental y profesional que te van a llevar de gran satisfacción. Este día de hoy es para el amor. Llámalo, búscalo y tus números de suerte son el 23, el 9 y el 60. Libra, la verdad, la honestidad y la franqueza serán tus aliadas en un asunto familiar que tienes que resolver lo antes posible. Basta ya de preocupaciones ya que todo lo que en verdad te pertenece se quedará contigo. Un amor diferente invade tu intimidad. El poder de la seducción se exalta. Y tus números de suerte son el 18, el 22 y el 9. Escorpión, te liberas de falsas obligaciones. Tendrás recuperación de males físicos y de pérdidas en el amor. Todo lo que te pertenece, todo lo que es justo, te será concebido por la ley de los hombres y por la ley de Dios. Podrás ayudar a tu familia y ser la mano amiga de todos, sin olvidarte de tus necesidades básicas. Cuida tu salud, que es un templo. Tus números de suerte son el 40, el 22 y el 95. Sagitario, la suerte te corona en el fin de semana en el amor. No importa la edad que tú tengas, estarás ahora sumamente romántica, atractiva. Espera recompensas por lo que sembraste en el ayer. Es momento de destacarte y lanzarte a lograr tus objetivos. Te recuperas de tristeza, de desengaños y te orientas hacia tu paz y hacia tu felicidad. Hoy, ponte sexy, ponte seductora, coqueta, que llegó el fin de semana. Tus números de suerte son el 6, el 22 y el 50. Capricornio, se impone que salgas de la inercia y te muevas. Lo estable se sacude para que te atrevas a incursionar en nuevos terrenos. Las estrellas te empujan a nuevos logros en todo lo que tú hagas. Otros lugares y con otros seres humanos, tu sector, en tus estudios, en tu casa demandará mucho de ti. Se rompe toda atadura enfermiza y en el amor, cuídate que te quieren traicionar. Tus números de suerte son el 27, el 60 y el 40. Acuario, utiliza tu intuición en lo relacionado a los negocios, a los estudios, a el amor. Desarrolla mayor seguridad en ti misma y esto te va a llevar a realizarte también en tu vida amorosa. Ya no padecerás más de frustraciones. Si te encuentras unida sentimentalmente a alguien, podrás poner tus condiciones, ya que tu pareja estará receptiva a tus deseos. Hay sorpresas gratas para ti en el amor. Tus números de suerte son el 28, el 42 y el 9. Pisces, no le temas al cambio, ya que si te atreves podrás lograr una metamorfosis de tu persona que dejará muy impresionado a muchos. Llegó el fin de semana. Es tiempo de decidir si seguir en lo mismo, soñando con fantasías o lanzar tu grito de libertad y comenzar a vivir a tu manera como siempre has querido. Lo que hagas por ti será una bendición. Y hay sorpresas gratas en el amor. Cuida tu salud. Y tus números de suerte son el 11, el 22 y el 44. Tu horóscopo personal recuerda que mañana sábado estará aquí en YouTube José Canalda. Suscríbete y hasta mañana sábado será. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.